Con tus ojos Con tus ojos me anunciabas Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciabas Con tus ojos me anunciabas Que me amabas tiernamente Ingrata me traicionabas Cuando defiendas ausente Cuando defiendas ausente De mi pasión te burlaba La leva que yo traía De estarse a pelo por dentro De estarse a pelo por dentro La leva que yo traía De estarse a pelo por dentro De estarse a pelo por dentro De estarse a pelo por dentro La leva que yo traía Esa leva no era mía Me la regaló un sargento Eso es de caballería De aquel quinto regimiento ¡Viva! 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 ¡Viva!